Con mucho cariño para ustedes Esto se llama Bachata Rosa Del gran maestro Juan Luis Guerra Espero les guste esta bonita versión Que dice para ustedes Y dice así Le regaló una rosa La encontré en el camino No sé si es tan desnuda O tiene un solo vestido No lo sé Si la rieda en verano Si se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amores conmigo Ay, 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 amor Eres la rosa que mea calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Yo soy Eli, baby Eli Martin Para ustedes La rosa que mei Ay, 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 ay Y yo soy Gracias.